Nosotros siempre hemos tenido en contra de esto, pero esto es natural, es normal cuando juegas con un equipo alterno, en el cual hay cuatro jugadores que han sido operados que no juegan hace mucho tiempo y así que estamos muy conscientes de lo que está pasando. Esto para mí no es una crisis, como dicen tanto, no sé por qué tanto polvo. Difícil es llegar a un equipo que está último, el 2020. Eso es terrible. O llegarán al 2012 cuando está siete años sin campeonarlo. Eso es irrevertible. Y comenzamos con Católica. Gracias.